¿Qué es la infraestructura urbana? La infraestructura urbana no puede ser cambiada de su naturaleza, son hidalienables, son irrevocables, entonces puedes hacer lo que quieres con permutar, pero no que cambie la naturaleza del terreno, eso es lo que ha generado esa confusión, el legítimo derecho, los colonos agotarán las instancias legales, llámese un amparo, para revocar lo que se haya aprobado por el cabildo, que se haya aprobado en el Congreso del Estado, entonces en ese mismo sentido creo que los seguiremos apoyando para que espere la ley, uno puede estar, inclusive aunque estén de acuerdo en la mayoría, yo lo comentaba hace ratito, ellos aprobaron que hubiera un incremento en los impuestos prediales, se envía el Congreso del Estado y con beneplácito vemos que en el Congreso del Estado desecharon esa iniciativa, porque la situación no está, en Nuevo Laredo, como para estar quitando áreas verdes de fraccionamiento, si más bien, cuántos fraccionamientos existen actualmente que hicieron lo mismo, que destilan un área verde a un disque de fraccionamiento, y lo único que encuentras es un matorral, o la instalación de comercio ambulante, o da pie a nidos de infecciones y demás, creo que sí necesitamos que hacer un parteaguas y detener ese tipo de causas, porque ellos mismos argumentan, bueno, pues es que en anteriores ocasiones si así se ha hecho, pues la costumbre no está legislando, creo que para eso hay normas jurídicas que te marcan lo que se debe de hacer. Gracias por ver el video.